Pocas cosas hay tan seductoras como las rebajas. Esas oportunidades especiales en las que pagando menos tenemos más. Es fantástico. Se rebaja el precio de la ropa, la comida, los electrodomésticos. En este frenesí, por conseguir lo bueno, lo bonito y lo barato, se rebaja incluso el precio del amor. Y se nos dice, no pagues nada, ni poco ni mucho, por amar, porque no compensa. Si un amor te exige renuncia, sacrificio, esfuerzo, dolor, déjalo, no sufras. No te comprometas con nadie, salvo contigo mismo. Y así serás feliz. Nos lo creemos y lo compramos. Pero pronto descubrimos que nos han engañado. Que la oferta brillante de un amor que no cuesta sacrificio es falsa, está hueca, se desvanece. Entre tantas propuestas de amor barato, aparece una diferente de Jesucristo, que dice así. Nadie tiene más amor que quien entrega su vida por los demás. Y añade, os aseguro que vais a llorar, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Mi abuela lo diría con otras palabras, lo que mucho vale, mucho cuesta. La pregunta es, ¿lo compramos o nos quedamos con los cuentos de hadas? Ya nos hemos metido en un buen libro. Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me encantan las historias de amor. Y si son súper rosas, súper romanticonas, pues mucho mejor. Porque a nadie le amarga un dulce. Es más, yo misma estoy escribiendo una historia de amor. Aún no puedo contar nada, es solo un borrador provisional. De momento he escrito la lista de mis deseos. Todo aquello que ha de poseer el amor de mi vida. He viajado hasta Málaga para inspirarme en auténticos protagonistas de historias de amor. He quedado con un matrimonio, José Luis y Magno, que por lo visto sabe mucho del amor. Tanto que se han metido en un lío tremendo, llamado Proyecto de Amor Conyugal. Suena bien, a ver con qué me encuentro. Pues me encantaría saber cómo fue que os conociste y cómo empezó vuestra historia de amor. Pues un verano. José Luis estaba bailando sevillanas con otro chico. ¿Y qué tal bailaba? Bailaba muy bien, bailaba muy bien. Yo estaba con este amigo mío haciendo el tonto y de repente veo entrar a Magui y digo, ¿y esta quién es? Yo quedé prendado de ella, no lo siguiente. Y yo me tenía que ir a casa a cenar porque había quedado con mi familia a cenar. La acababa de conocer y me tenía que ir. Decidí ir y volver rápidamente. Bueno, pues tan rápido quise hacerlo que me caí por las escaleras. Los nervios de la muerte hicieron tropezar. Los nervios, por no esperar al ascensor, me bajé por la escalera y me caí por la escalera. Y te tropezaste. ¿Y tuviste ahí un noviazgo largo? Cuatro años. Él vivía en Madrid, yo en Málaga y viajaba todos los fines de semana a Málaga. Eso es estar enamorado, ¿verdad? Una relación muy normal, con amigos, salidas. Nos gustaba mucho divertirnos, ¿verdad? Salir de noches, de copas. No se nos daba mal. Pero si es que además de divertido, son artistas. Él, músico y ella, pintora. ¿Cómo definiríamos esta relación? Dejemos que ellos mismos respondan. Aquí expone su obra la pintora María Luisa Galvez, Saravia. Muy buenas tardes y bienvenida, Soria. Muy buenas tardes, gracias. ¿Cuál es el estilo que te definen? Tengo impresionismo para los fondos y realismo sobre todo en la figura. Y según algunos críticos también han dicho que hay algo de hiperrealismo. Y yo añadiría, con todo respeto, que también se perciben pequeños detalles de surrealismo. Bueno, quizás este matrimonio es un poco incompatible, pero las cosas de Dios son así. Bueno, nos casamos, el viaje de novios muy bien, ¿verdad? Fuimos a Orlando y Dios no es igual. ¡Qué divertido! Sí, fue divertido. Lo pasamos muy bien. Y volvimos y bueno, ahí empezó un poco toda la historia. ¿Empezó toda la historia? Uy, 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 este cambio de tono no anuncia nada bueno. Cuando nos casamos pensábamos que todo iba a salir bien, porque es verdad que había como un amor muy pasional, como mucho fuego, ¿no? Entonces pensábamos que eso era suficiente, ¿no? Es como la sensación de, te casas, ya has llegado a la meta. Parece que ya está hecho todo, ¿no? Y lo que no sabíamos era que ahí empezaba la carrera. Por querer quererla, pero a mi manera, pues realmente lo que estaba haciendo era destruir nuestra relación, ¿no? Y destruirla ella. Porque, por ejemplo, yo era muy autosuficiente, muy independiente, me encantaba el deporte, siempre compitiendo, era muy competitivo, muy duro. Y me encontré con Maui, que era súper flágil, sensible, incluso su salud muy delicada y tal. Entonces yo dije, pobrecita, ¿cuánto sufre? Tengo que hacer lo que sea para que deje de sufrir. ¿Cómo? Pues haciéndola dura como yo, claro. ¿Y cómo lo hacías para endurecer a Maui? Bueno, me convertí en lo que llaman los psicólogos ahora el centinela. El centinela es ese que va detrás del otro diciéndole todo el rato lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, si alguien veía yo que le hacía daño o lo que sea, pues le decía, pues respóndele tú tal, así, no sé, ¿sabes? O sea, en mi plan a mí me faltaba el paso de te comprendo. Yo llegaba directamente con la solución. Claro, el resultado ya nunca se sentía comprendida y mis soluciones no le valían porque no te pueden valer las soluciones de alguien que no te comprende. Ese convertirme en alguien dominante, o sea, es un martillo pilón que pim, pim, pim te va dando y te va hundiendo, te va hundiendo, ¿no? Entonces, afectó mucho a su autoestima. Yo consideraba el matrimonio, yo solo para ti, tú solo para mí. Y esto, pues, me llevó a ser un hombre celoso. Si yo llegaba a casa, Maui tenía que estar allí porque tenía que estar, tenía una ilusión enorme de que yo llegara. Yo tenía que ser lo único en su vida. Entonces, teníamos que ir siempre juntos, o sea, todos juntos. Entonces, me convertí en una persona absorbente, ¿no? En estos tres aspectos que yo consideraba que estaba amando a Maui muchísimo, que estaba protegiendo nuestra relación, que resulta que lo que estaba haciendo era que Maui cada vez tuviera menos ganas de estar conmigo. Y lo que es peor es que yo me rebelaba contra eso. Y cuanta menos ganas tenía ella de estar conmigo, más le exigía que quisiera estar conmigo. Uf, qué pena, con lo bien que había comenzado. Ojalá pudiésemos decir que este giro inesperado es rarísimo. Pero no. Muchos matrimonios se rompen en todo el mundo porque el guión dice que si surgen dificultades, pues colorín colorado, este cuento se ha acabado. El guión dice que si no se corta tiempo, lo que empieza mal puede acabar peor. A esto se unieron nuestras diferencias. Nuestras diferencias nos llevaban a discutir absolutamente por todo. Si eran los hijos, mal. Es muy duro, yo muy permisiva. Si eran las familias de origen, mal. Si era el tema económico, mal. El orden, mal. Todo, ¿verdad? Entonces, claro, a mí me llegó muy recurrente en mi pensamiento, me he equivocado de persona. La única salida era, me separo. Yo, bueno, pues siempre fui muy defensora del divorcio. Como que dije, yo creo que cuando un matrimonio va mal, lo mejor que puede hacer es separarse y no hacer sufrir a los hijos. Entonces, eso a mí me daba mucha fuerza decir, nos tenemos que separar, somos súper jóvenes y esto no puede ser, ¿no? Y como cada vez que intentamos solucionar algo, acabamos discutiendo, pues llega un momento que dejamos de intentar solucionar nada. Imagínate qué esperanza le queda a un matrimonio, que tienes un montón de cosas en contra el uno del otro y que no puedes resolver ninguna porque cada vez que lo intentas, acabas discutiendo y sales peor. Aún así, lo intentaron, con toda su fuerza. No se rindieron a la primera, sino que acudieron a psicólogos, a psiquiatras, a terapias de pareja, leyeron manuales de expertos para mejorar su comunicación. ¿Qué más podían hacer? ¿Creéis que lo intentasteis todo lo que estaba en vuestra mano? Yo creo que todo lo humanamente posible, sí. Y sobre todo, el desconcierto era que nos queríamos querer. Y para mí era el mayor dolor porque quería a Maui. Pero, tú sabes lo que es decirte a ti mismo totalmente convencido ya, esto no tiene solución. Yo me rompí, cogí una depresión importante, convulsionaba, al levantarme me caía porque no me podía sostener, me tragaba la lengua y me dijo la psiquiatra, no saldrás de esta. Yo he vivido esa experiencia de romper. También desear la muerte, porque claro, como no es salida. Para mí era, yo quería que Maui me quisiera con locura, que ella estuviese deseando estar conmigo y yo era el ogro. Y yo pues me quería liberar de ese ogro. Bueno, pues ya tenemos el cuento de hadas transformado en un cuento de terror. Solo queda la escena final, bastante previsible. Pero, en los mejores relatos, cuando nadie es capaz de imaginar un final feliz, surge en la oscuridad un puntito de luz que podría servir para recuperar el rumbo correcto. Un recuerdo lejano abrió la puerta a la esperanza. Yo le pedí a José Luis, que por qué no vamos a la parroquia. Retomé como en esa infancia, que yo cuando me hablaban del Señor, pues despertaba en mi corazón algo, ¿no? Y quería como recuperar esos momentos. Y entonces yo le decía a José Luis, vamos a la parroquia. Fuimos a la parroquia, conocimos un grupo de gente de fe. Nosotros nunca habíamos conocido a nadie con fe viva, ¿no? Lo que dicen practicantes, ¿no? Porque nosotros éramos de postín casi. El caso es que les conocimos y conocimos alegría. O sea, yo en ellos veía algo grande, algo diferente. Yo quería estar con ellos, me gustaba estar con ellos. Experimentaba cariño. Recuerdo un fin de semana que para mí fue muy especial. Que recuerdo que llegué a casa y llamé a mi madre y dije, soy feliz, mamá. Como nos invitan a Fátima, pues yo quería ir con ellos a todos lados. Sinceramente, tampoco es que fuese por la Virgen. Porque no tenía conciencia de nada de eso. Iba porque ellos me habían invitado a un bien y yo quería ese bien. Él se resistía, me costó mucho convencerle. El caso es que, con la gracia de Dios, vamos a Fátima. Entonces pasa algo que a mí me supera, ¿no? Que es tener mi oración con la Virgen. Estaba contemplándola y hablando con ella. Ese hablar con ella pasó a una experiencia más profunda, ¿no? Fue como que me introdujo en algo que no había vivido nunca, ¿no? Sentí arrepentimiento. Yo no escuché nada ni nada, pero sí que dejó en mi corazón el no me puedo separar. Tú ahí supiste a ciencia cierta que no te ibas a separar. Yo tenía como una obsesión que era, ¿me tengo que separar? Y de ahí fue como decir, no me puedo separar. En esa oración yo experimenté una paz que yo no buscaba nada, pero me encontré eso. Me encontré pues como una promesa. Confía, ¿no? Y él siguió su oración, empezó su oración. Recé el primer rosario bien rezado de mi vida. Experimentaba como si la Virgen me empezase a llenar. Una plenitud como lleno de amor. Entonces en mi oración lo que experimenté pues es que la Virgen nos pedía una misión para el matrimonio y la familia. Con un matrimonio que está, que se cae, la Virgen te pide a ti que trabajes para ella en un matrimonio. Bueno, es que nada tenía sentido. No tenía sentido la propuesta. Tampoco tenía sentido para mí esa experiencia de oración en sí misma porque nunca había vivido algo así. Y tendía a pensar que, bueno, pues que serían imaginaciones mías. La cosa es que acabé diciéndole a la Virgen, madre, si eres tú, dame una prueba. Atención, aviso importante. Si no quieres que Dios se meta en tu vida, no reces. Porque si rezas podrían pasar cosas que cambien tus planes. Mago y rezó. José Luis rezó. Y se metieron en un buen lío. Bueno, al día siguiente me llamó el responsable de la peregrinación aquella. Y me dice, José Luis, de las doscientas y pico personas de esta peregrinación y las mil y pico que habrá mañana en la esplanada, porque era la misa dominical allí en Fátima, cuatro van a llevar a la Virgen desde la capelina al altar mayor. Y uno de ellos vas a ser tú. Al día siguiente, día uno de septiembre de 2002, décimo segundo aniversario de boda de Mago y mío, estaba yo llevando a la Virgen sobre mis hombros desde la capelina al altar mayor. La experiencia fue maravillosa. De repente empecé a ver en Mago y una paz que antes no tenía. Y yo quería esa paz y yo no la tenía. Intuía que podía venir de lo que ella hacía que yo no hacía. Así que dije, bueno, pues si ella va a la Eucaristía todos los días, voy a empezar ello también. De un día para otro cambió mi carácter. Nuestro matrimonio estaba mal y teníamos que hacer algo, porque nosotros, pues sí, rezábamos y tal, pero seguíamos sin entender muchas cosas entre nosotros. Decidimos ir a la parroquia que nos correspondía, porque nos trasladamos a vivir a Málaga en ese momento, preguntando, pidiendo, necesitamos un grupo de matrimonios. Aquí no hay grupo de matrimonios, pero si queréis podéis colaborar para dar los cursillos prematrimoniales. No teníamos ni idea, vais a dar el tema de Jesús y la iglesia, nosotros, ¿dónde? Y después nos enteramos que el párroco no entendía cómo a unos extraños que acababa de conocer le había propuesto dar cursillos prematrimoniales. Y ahora teníamos que enseñarle a otros a construir su matrimonio que nosotros no sabíamos construir el nuestro. Entonces, esto nos llevaba a aprender. Cuando nosotros nos encontramos con San Juan Pablo y lo que San Juan Pablo hablaba del matrimonio, ahí fue donde para nosotros fue un antes y un después. Lo primero que encontramos ahí fue un itinerario, un camino. Si tú quieres aprender sobre tu matrimonio, si quieres salir de tu crisis, primero que tienes que hacer, segundo que, tercero que, cuarto que, quinto que, esto era otra historia. Yo no sé qué recomendaba San Juan Pablo II a los matrimonios, pero sí sé lo que hoy nos dicen los teóricos modernos del amor. Primero, el amor es un sentimiento pasajero que viene y va, y si se va, se fue para siempre. Segundo, el amor es una reacción física y química, como el fuego. Si se apaga, no te esfuerces por encenderlo de nuevo. Tercero, Dios no tiene nada que aportar a tu familia. Puedes invitarle a la boda, casarte en una iglesia, pero ahí se acaba su protagonista. Cuarto, la felicidad de tu familia depende de la salud y del dinero. Quinto, si una relación de amor te exige sacrificio, no, merece la pena. Corta, sé libre, independiente. No te ate a nada ni a nadie que frene tu deseo de volar. En teoría, la receta funciona. Ni lo es, ni la práctica. Nos quedamos con hambre de más. ¿Qué será? Yo estoy muerta de hambre. ¿Qué os parece si venimos a casa, que estamos como más recogidos, y seguimos ellos? Yo la verdad es que quiero ver esa cocina. Muy bien, entonces nos vamos. Mira, es la hora, es la hora. Mi plan era entrar hasta la cocina, para descubrir allí las recetas secretas que ellos emplearon para reconstruir su matrimonio y que, desde entonces, recomiendan a otros matrimonios. Y esto fue lo que descubrí en el aperitivo. Yo me acuerdo de jovencilla que casi todas sacamos la lista. ¿Qué tiene que tener el chico que me gusta? Yo tengo una lista también. Pues bórrala. Tírala, así, chin, 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 y dile, señor, en blanco te los pongo. ¿Quién me das? Pero en blanco, Magui, a ver si me va a mandar a uno que no le gusta viajar y a mí me encanta viajar, o me manda a uno que lo que quiere es estar estudiando en casa y yo quiero estar estudiando en la calle. ¿Qué hago yo con eso? ¿Yo a ese lo puedo convertir en un buen marido para mí? Pero es que tú no le tienes que convertir. Y si Dios luego tiene un plan para ti de no viajar, ¿estarías abierta a renunciar a eso? Porque a mí nadie me iba a decir que yo iba a estar dedicándome ahora a lo que me dedico. Te lo puedo asegurar. Y sin embargo es lo que me está haciendo feliz. Precisamente es al revés. Lo que tendrías que plantear justo antes de casarte es a qué no estaría dispuesta a renunciar por este hombre. Si tienes algo todavía, ese es un riesgo para tu matrimonio. Porque matrimonio consiste en entregarte. Todo. Lo que haga falta. Y a lo mejor te exige que dejes de viajar. A lo mejor te exige tus gustos, tus apetencias, tus criterios, que todo lo cambies. Porque hasta que no renuncies a ti, a tu individualidad, no vas a poder construir un matrimonio. No vas a poder construir una comunión de dos. Es el que el Espíritu Santo construye entre ellos algo que no se pueden ni imaginar. Ya te puedes echar a soñar lo que tú quieras. Imagínate el mejor matrimonio que te quieras imaginar. Bueno, pues se va a quedar muy corto si te dejas llevar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el amor de Dios. Vos da esa lista, tírala, rómpela. Ay madre, con lo que me ha costado escribirla más. Y que me ha costado un montón. Son 30 años escribiendo una lista. Va a una nueva, una nueva. Y le dices, Espíritu Santo, que sea tu voluntad. Haz tú la lista. Con lo que te dé la mano. Ay Dios mío. El aperitivo se me ha atragantado un poco, lo confieso. ¿Será cierto que el amor verdadero exige renuncia, sacrificio, entrega? ¿Que esto no coincide con las recetas modernas del amor? ¿La receta de José Luis Magui puede tener muchos seguidores hoy en día? ¿Cómo cogeis todo esto, todo vuestro proceso, todo vuestro aprendizaje y se lo dais a otros matrimonios? Nosotros lo que hicimos al final es lo mismo que nos había ayudado a nosotros. Llevarles por el mismo camino a otros matrimonios que están interesados. Todo explosionó con un retiro que hicimos en 2016. A través de internet se apuntaba gente, se llenó el retiro. Y venía gente de todos tipos y colores, unos divorciados incluso, gente que llevaba toda la vida en la iglesia, gente que nada. Había dos matrimonios de Madrid y cuando salieron de allí dijeron, esto hay que llevarlo a Madrid. A este retiro de Madrid vino un matrimonio a Barcelona. Cuando vivieron esto, dijeron, yo quiero de eso, ¿qué hay que hacer para llevar esto a Barcelona? Y así, pues ahora mismo está en más de 45 diócesis españolas. Ha saltado ya al extranjero, a Luxemburgo, a Londres, a Buenos Aires, a Uruguay. En Estados Unidos ya hay un grupo. O sea, que es que esto va a una velocidad brutal. Así se fue extendiendo. Nosotros no hemos ido nunca a ninguna ciudad a conquistarla. Siempre hemos ido donde nos han llamado. Porque para nosotros una llamada de un matrimonio era una llamada de la Virgen. Y lo bonito de esto es que esto es real. Los matrimonios cambian. Las personas cambian. Sus hijos cambian. Sus familiares cambian. Esto es real. Los matrimonios vienen, empiezan en este camino y se van enamorando de su vocación y van descubriendo esta belleza cada vez mayor. Y esto les va ilusionando y siguen y contagian a otros. Y esos otros van cambiando sus vidas y sus hijos. Fíjate cómo es la cosa que a matrimonios de estos que han empezado este camino les han llamado del colegio para preguntarles qué estaban haciendo con sus hijos. ¿Qué estáis haciendo con vuestros hijos? La respuesta, nada. No estaban haciendo nada con sus hijos. Lo estaban haciendo entre ellos. Me despedí de José Luis y Magui con una duda. ¿Y si me han contado una teoría que suena a música celestial, pero que en la práctica no funciona? ¿O que solo es apta para personas especiales? Para despejar mis dudas, he quedado con Silvia y Nacho, un matrimonio de Toledo que oyó hablar del retiro de amor conyugal y allí fueron, con cierto escepticismo. A ver qué me cuentan. Nosotros pensábamos que no lo necesitábamos. Nosotros pensábamos que estábamos bien. No teníamos así grandes broncas ni grandes discusiones. Eran, pues lo que se puede decir, felizmente casados. Nos invitó nuestro párroco, entonces un poco también fue compromiso. Ya que nos han invitado, pues dicen, pues venga, pues vamos para allá. Se abre la puerta de ese retiro. ¿Entráis y qué pasa ahí dentro? O sea, fue un punto de inflexión, un antes y un después. Bueno, pues con todo ese amor y con Cristo se abren estas puertas. Nosotros mismos nos habíamos puesto un listón mediocre, que era llevarnos bien, convivir felizmente, evitar discusiones y ya está. Claro, cuando descubrimos que estábamos llamados a algo mucho más grande, a un amor reflejo del amor de Dios, entonces eso nos cambió la vida. Es que nos dimos cuenta que muchas veces no sabíamos amarnos. Nos amábamos en función de lo que yo sentía que me hacía el otro. Bueno, porque si Nacho llegaba tarde a trabajar y pues yo había estado toda la tarde con los niños, a no sé qué, pues le recibía con un careto, ¿no? Y entonces él decía, llego y no me dan beso, pues paso, me cojo el mando y me voy a poner el partido de fútbol, ¿no? Y yo decía, jope, o sea, llega tarde, no me dan beso, se pone a ver el partido, pues yo paso, me voy a dormir, ahí se queda, ¿sabes? Entonces íbamos como bajando el listón. Nunca me había planteado cómo Dios había pensado mi matrimonio, ¿no? Pero el descubrir tu matrimonio como Dios lo ha pensado, es de pronto descubrir que Dios quiere para ti y para tu matrimonio y para tu familia una cosa infinitamente mejor, que no era ese vivir felizmente casados, ¿no? Sino que era algo mucho, mucho más superior, ¿no? Por ejemplo, Nacho es emprendedor. Hola, soy Nacho Rodríguez y quería presentaros un nuevo proyecto que iniciamos el curso pasado. Sale por la mañana de casa y cuando vuelve tiene tres historias nuevas, tres negocios nuevos, ya ha buscado a los proveedores, ya ha registrado los dominios, bueno, y yo soy lo contrario, o sea, a mí no me gusta innovar, no me gusta el riesgo, no me gusta la aventura, no, 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 me gustaría haberme casado con un funcionario y Dios ha puesto mi vida un parque de atracciones, ¿no? Cuando conocimos proyecto... Nos hicieron descubrir que esas diferencias resulta que estaban en el plan de Dios para podernos unir, para podernos ayudar, ¿no? Por ejemplo, gracias a Nacho, ¿no? Pues estoy aprendiendo a confiar más, a soltar las riendas y Nacho, pues a atemperar sus impulsos, a hacer números... Ahora hago hasta Excel, o sea, para... Y entonces, pues es una oportunidad, cada día un montón de oportunidades de podernos entregar y de complementarnos, ¿no? Porque imagínate que los dos fuéramos unos locos, arriesgados, aventureros, pues yo creo que como hubiéramos acabado, que haría arruinaos, o yo qué sé, o... Él sabe lo que a mí me cuesta, yo sé lo que a él le cuesta, entonces juntos nos vamos ayudando y esto es también la parte bonita, ¿no? Esa renuncia cuesta, por supuesto, pues como le pasó a Jesucristo, Jesucristo muere en la cruz y mira que le costó, ¿no? Pero después que vino la resurrección, entonces lo que no nos damos cuenta muchas veces es que en esa renuncia, después lo que va a venir va a ser el gozo, va a venir la alegría. Cuando yo soy capaz de morir a mí mismo por Silvia, pues ahí se está creando un momento de amor tan potente que lo que de ahí sale es vida, ¿no? Y de la vida sale la felicidad. Parece una locura, ¿no? Como fue la muerte de Jesucristo, pues también en ese amor entre los esposos muchas veces hay mucha locura, ¿no? Y, ¿pero por qué? Porque nos estamos, pues eso, cada uno entregando al otro, renunciando a nuestro egoísmo, renunciando a muchas cosas, ¿no? Muchas veces en un matrimonio es mejor perder la razón y ganar en el amor que perder el amor y ganar en la razón, ¿no? Cada vez que yo le hago cosquillitas a Nacho, ¿no? Que sé que le gustan, o cada vez que le doy un beso, o me callo las cuatro cositas que le iba a decir, ahí estoy haciendo un acto de entrega por él, Cristo se hace presente. Entonces eso es lo bonito del matrimonio, ¿no? O sea, descubrir que el amor de Dios me llega a través de Silvia, ¿no? Entonces cualquier cosa que ya haga de renuncias, de un detalle conmigo, pues todo eso, que en el día a día, en los matrimonios tenemos mil oportunidades, pues es que Dios realmente sí que entra en tu casa, sí que está entre nosotros. Toda la ternura de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón que Dios le quiere dar a Nacho, se lo va a dar a través de mí. Y viceversa. Eso es súper potente, ¿no? Porque cuando tú eres consciente de eso, pues claro, ya cómo nos miramos, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos. Cuando lo vives en tu día a día, pues es que te cambia, te cambia la vida, ya te levantas por las mañanas de otra manera, pero claro, siempre he referido a eso, a que Dios está entre nosotros, ¿no? Estamos viendo atenticos milagros de matrimonios, pues incluso separados, divorciados, ¿no? Con vidas, pues muy duras y que en 48 horas es que salen más enamorados que el día de su boda, ¿no? Entonces, claro, eso o lo hace la Virgen o lo hace Dios o si no es imposible, porque humanamente no es lógico, ¿no? Y la verdad que el lío que ha montado la Virgen es una pasada. Esto hay que contarlo al mundo, o sea, es que esto, esta belleza la tienen que, hay que conocerla. Porque la Virgen no da ningún matrimonio por perdido. Estando con José Luis y Magui, con Nacho y Silvia, me pareció que se miraban de modo especial. No sé cómo explicarlo, se miraban como si acabaran de enamorarse. Y mira que llevan años casados. He quedado ahora con Marino y Lorena. Son otro matrimonio que también ha hecho el retiro de amor conyugal. Voy a ver qué me cuentan ellos. Es verdad que mucha gente, es curioso, ¿verdad? Siempre nos hablan de las miradas. ¿Cómo miráis? Y yo, nosotros antes no nos mirábamos así, ¿sabes? O sea, yo creo que nuestra mirada refleja el amor que nosotros vivimos. Yo me quedé embarazada al año de casarnos y cuando llegó Pablo, Pablo fue una bomba de amor, pero fue una bomba también para nuestro amor. Yo me centré en el niño, le juzgaba a él como padre. Marino se sintió desplazado y empezó a levantarse un muro invisible. Yo recuerdo sentirme completamente impotente. Sentarme en la cama y decir, qué frustrada estoy, porque no sé qué hacer. Porque como no sabemos construir nuestro amor, no sabemos qué nos pasa. Pensamos que el que tiene que cambiar es el otro y el problema se va a solucionar cuando el otro cambie, cuando el otro me atienda o me quiera o me comprenda en esto. Y el muro cada vez más grande, más grande. ¿Sabes? Y entonces cada vez nos tenemos que gritar más porque el muro cada vez estaba más alto. ¿Entiendes? Los corazones alejados. Y yo recuerdo una vez, Marino, lo recuerdo, me llamó por teléfono y me dijo, Lorena, es que me siento solo. Solito. Y tú no sabes, la de veces que yo cuando me dijo, me siento solo, dije, ¿qué estamos haciendo? Para llegar a un horror, ¿sabes? A una destrucción de vida, no tienen que pasar grandes cosas. Son pequeñas cositas que pues la van levantando ese muro y nos van aislando. Y yo me creí que yo me había equivocado. Y yo recuerdo mirar a mis niños, Pablo era pequeño, Teresa estaba a punto de nacer. Y decir tantos que hemos deseado para traeros al mundo para que os alimentéis de este amor. Y yo decía, esto no puede ser. Y esto es un matrimonio mediocre. Cada uno tenía puesta la mirada en cómo tú me satisfaces el corazón, en cómo tú me llenas el corazón. Y resulta que dices, no, es que el corazón se llena cuando lo vacías en tu esposo y además de forma ordenada. Porque nosotros teníamos desorden, yo me apegué a los niños, los niños se colocaron en primer lugar. Yo me iba a misa diaria con mi hermana, yo me iba a las adoraciones con mi hermana, yo le abría mi corazón a mi hermana. Y él se convierte en mi enemigo, el que me hace sufrir porque no me entiende con los niños. Y en el trabajo me decían, ay, qué bien lo haces, Marino, todo. Mi corazón no estaba en Lorena. Claro que hace falta trabajar, claro que, pero ¿dónde tienes tu corazón? Si tu esposa en ese momento sabes que tiene un día complicado, te estás acordando de ella, ¿no? Y le mandas un mensajito, oye, ¿cómo te ha ido? No, es que está muy liado en el trabajo. No, perdona, es que tiene el corazón puesto donde no se debe de ponerlo. ¿Sabéis? Como que, chup, cambia la mirada. Cuando tú vives ese individualismo, también vives ese individualismo con Dios. Con lo cual, al final, tu oración con Dios es, Señor, ayúdame a soportar las cosas de Lorena, que está todo el día hablando con las amigas por teléfono. Y yo acabo de llegar a casa y lo que quiero es que me atienda a mí. Fíjate qué oración, qué fea, ¿no? O sea, Señor, ayúdame a llevar esta carga, ¿no? No sabíamos. No sabíamos amar, ¿no? Pero que tú quieras que tu mujer te atienda, no es malo, ¿no? Es que hay que cambiar la mirada, porque ahí te estás mirando a ti, lo que tú necesitas. Y el amor es entrega, es vivir en el corazón de Lorena. O sea, es decir, ¿qué necesita? Ahora mismo está bañando a los niños y yo estoy aquí leyendo un libro. O los niños están gritando, ¿no? Y está, yo pues te levantas, coges y vas porque Lorena en ese momento lo está necesitando, ¿no? Antes, ¿qué hacía? Pues cerraba la puerta y seguía leyendo un libro. Un niño que ve lo que molesta, ¿no? No vivía en que ella en ese momento estaba sufriendo, ¿no? Entonces esas cositas que es, al final, morir a uno mismo para entregarte al otro, ¿no? Es quitarte tu comodidad o tu zona de confort para hacer lo que necesita el otro. Nuestro matrimonio lo hemos construido a base de lo que no me sale. O sea, no hay nada más violento para el corazón del hombre que hacer la voluntad de otro. Aunque ese otro sea Dios. Cuando tú empiezas a negarte a ti, a lo que tú quieres, y hacer la voluntad de Dios, eso es una violencia para el corazón, espectacular. Pero luego, ¿qué pasa? Que eso es lo que da fruto, porque somos hijos de Dios y hemos nacido para entregarnos. Él es amor, Él es entrega. Y entonces lo que da fruto y lo que llena el corazón, que lo hemos dicho antes, es vaciarlo. Y esto, en mitad de tu día, cuando estás poniendo un bibi al pequeño, una leche a no sé cuánto, y te ves distraída, yo recuerdo esto. Pon la mirada donde la tienes que poner. Dios quiere para mí a Maui. Es o no es un plan precioso. Es el plan más hermoso que me podía haber entregado. Al conocer proyecto, claro, ahí que descubrimos, pues que yo he nacido por amor, ¿no? Para amar. Esto te coloca, te sitúa. El Señor me dijo, quiero que me ames en Marino. Has nacido para amar a Marino. Y yo recuerdo con la boca abierta diciendo, ¿en serio? Mi abuelo no necesitaron un retiro de proyecto de amor conyugal para amarse como se amaban. ¿Por qué ahora sí? Antes, las abuelas, cuando se les rompían una media, la remendaban y la usaban. Y ahora, cuando se les rompe una media, la tiraban a la basura. Y eso mismo hacemos con el matrimonio. Donde hay un problema, hay una cruz. Donde hay una cruz, hay una oportunidad para crecer en el amor. Y entonces nosotros, cuando vemos un problema, no lo queremos y lo tiramos. Nos están tocando unos tiempos ahora mismo, que es la guerra ahora mismo, contra el matrimonio y la familia. ¿Qué te dice el mundo? Tú solito, que tú te basta y te sobra. Tu carrera profesional, tu estudio. Y cuando encuentras una persona, pues esa persona te tiene que realizar. Y si no me realizas, te dejo. Claro, y tiene que darte todo lo que tú necesitas. Y es al contrario. Como se está construyendo sobre esa lógica, el fruto es lo que estamos viendo. Separaciones, separaciones, divorcio. Tú, solo contigo. Hemos sacado a Dios, hemos sacado su lógica. La lógica de Dios la hemos sacado del mundo. Y estamos construyendo las vidas según la lógica del mundo. Y nos estamos dando cuenta de que no funciona. Porque todo se viene abajo. Cuando construyes según la lógica del mundo, todo lo que levantas se cae. Todo lo que levantas se cae. ¿Qué pasa? Que el demonio lo primero que quiere es división. Quiere dividir. Nos quiere separar. Entonces, bueno, pues fijaros qué fácil, ¿no? Los divorcios son una separación. Nosotros vivíamos en una antesala del infierno. Un hogar donde te gritas, donde estás todo el rato luchando por lo que tú necesitas. Era agotador. Era agotador. Y ahora experimentamos vivir en una antesala del cielo. ¿Por qué los matrimonios cuando van a los retiros se quedan con la... Porque el mundo les está diciendo todo lo contrario al Evangelio. ¿Y vosotros qué le decía el mundo? Que cojan su cruz. Y que la cruz es un don y es un tesoro. Y la cruz entraña dolor, ¿verdad? Porque es luchar contra ti mismo. Es tu peor enemigo. Después del demonio, del diablo, eres tú. Esa mirada que hace que te mire a ti. Niégate a ti. ¿Te duele? Bien. Es que hay mucho que purificar en ese corazón. Bien. Y esto ha sido lo que ha transformado nuestro amor. Esto ha sido lo que nos ha hecho crecer. Santa en el sepulcro, santa es su sangre. Un niño le preguntó a San Juan Pablo II, ¿cómo es Dios? Y él contesta, pues mira, lo más parecido a Dios es papá y mamá cuando se aman, cuando se quieren, ¿no? Y te das cuenta de que ellos lo único que necesitan es ver que nos queremos y les queremos. Y por supuesto que a ellos les afecta, claro que les afecta el alimento de sus corazoncitos en nuestro amor. Esa seguridad de un corazón que está tranquilo y duerme tranquilo de ver a papá y a mamá queriéndose. Mira. Cuidao con la cámara, cuidao, espera, cuidao con la cámara. Los papás se quieren mucho, Jaime. Sí. ¿Y tú a quién quieres? A papi. A papi. A papi. A papi, lo digo con pena. Yo me imagino que la gente os ve y dice, yo quiero eso, quieren lo que vosotros tenéis. ¿Vosotros qué les decís? O sea, que les va a cambiar la vida. Y le digo, es una bomba. Es una bomba. En 48 horas. Impresionante. La experiencia de Dios que vais a vivir. Vais a reír. Vais a llorar. Se os va a mostrar un camino nuevo. Y va a haber un antes y un después en vuestro matrimonio. Sí o sí. Pero sí o sí. Tenga fe o no tenga fe. Porque tenemos grabado en nuestro corazón el amor. ¿Tú no quieres un amor verdadero? Yo sí. ¿Quién no quiere un amor verdadero? ¿Cómo se hace? En el retiro lo aprendes. Aprendes cuál es el camino. O sea, yo no me canso de decirlo ni me cansaré nunca de anunciarlo. ¿Cuándo es el mejor momento para hacer un retiro de proyectos de amor con Ivano? ¿Ahora? Ya. Vamos, ojalá lo hubiéramos hecho nosotros de novio y la de dolores y sufrimientos que nos hubiéramos ahorrado. Vas a aprender a amar. Y conocer cuál es el plan de Dios para el matrimonio. ¿Cuál era? Que nosotros lo construyamos a nuestra manera. Como dice la canción, a mi manera. Y a nuestra manera es un desastre. Vamos a conocer cómo él lo pensó, cómo lo creó. Y es impresionante. Supera todas nuestras expectativas. Dios lo hace todo siempre mejor. Dios sorprende siempre. Dios sorprende siempre. Esto de amar es un deporte emocionante. Parece fácil, en teoría. Dar amor, recibir amor. Pero en la práctica, en lugar de amor, a veces damos y recibimos golpes. Sin mala intención. La pelota se nos cae de las manos una y otra vez. Y tenemos que replantear la estrategia. Pidiendo ayuda a personas buenas que nos ayuden a seguir adelante. Ninguna medalla se conquista sin esfuerzo. Sin derrota y sin lesiones. Por eso que nadie se desanime si el resultado parcial es negativo. Sigamos jugando. Porque este partido, el más importante de nuestra vida, con la ayuda de Dios, lo vamos a ganar. Saber que hay matrimonios que llevan 40 años casados, que están igual de enamorados o más que nosotros, que llevamos cinco. A nosotros eso nos dio un chute de esperanza de que esto merece la pena para toda la vida, no como una carga, con ilusión, con alegría y con ganas de comernos y más lograr, de hacerlo muy bien. Un mejor plan. Este sitio es un sitio importante para proyectos. Es donde empezamos las reuniones aquí. ¿Cuántos años lleváis casados? No estamos casados. ¿Y qué hacéis entonces en un retiro de amor conyugal? Porque amor conyugal también tiene retiros para novios y por eso asistimos. ¿Qué cosas teníais antes del retiro que ahora son diferentes? ¿En qué veis la diferencia después del retiro de novios? Antes de entrar era un amor inmaduro. Y cuando salimos yo noté que habíamos madurado en esos dos días. Hay cámara en la cruz, está en la roja. Bendice, Señor, estos alimentos que vamos a tomar y bendícenos a nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que aproveche. Yo la primera vez que fui a proyectos cuando me llamaron a un retiro de proyectos, para mí fue muy impactante porque hemos visto cosas impresionantes. Y eso para un sacerdote es grandioso. Yo procedo de una familia separada. O sea, yo conocí a mi padre cuando tenía 2 o 13 años. No he sabido lo que es vivir en una familia completa. Y precisamente, quizás por eso también estoy tan metido aquí. Porque desde pequeño he visto la gran necesidad que es el matrimonio, que es la familia, el bien que hace ver que a un hijo es que sus padres se quieren y que no se conforman en vivir el matrimonio. No es simplemente como que, bueno, no discutimos mucho, disfrutamos, tenemos buen trabajo. No, no. Sino que se quieren tal como el Señor nos quiere nosotros. Para un cura debe ser completamente revolucionario ver que quien predica sobre el matrimonio es un matrimonio. Quizás el Escritu Santo está guiando por aquí y en el que un matrimonio evangeliza otro matrimonio, como un joven evangeliza a otro joven. O sea, es como despertar el carisma misionero del cristiano, del laico. Y eso es así. Pero para Francisco cuántas veces lo ha dicho, ¿no? Él haga el lío, ¿no? A la calle. O sea, para mí, no es revolucionario. Un sacerdote lo puede hacer, evidentemente. Un matrimonio necesita al sacerdote y un sacerdote también necesita un matrimonio. Y yo me siento muy confiado cuando tengo matrimonios cerca, bien formados, con una fe grande, con un deseo vivo de vivir la santidad y de vivirla en el matrimonio. A mí me ayuda y me da mucha confianza el saber que puedo decir, oye, que vosotros tenéis que ser luz, vosotros tenéis que ser fruto. Pero es una bomba que tiene una onda expansiva mucho más fuerte de lo que pensaba. Yo me casé con Álvaro porque era muy guapo, porque le quería, me gustaba y porque me iba a hacer feliz a mí. Eso era el matrimonio, ¿no? Al cabo de un año de casarnos, los dos trabajando, con mucho trabajo, horarios así como muy deshorarios, y no nos dimos cuenta de que, bueno, María Alba estaba ahí como cultivando una depresión, ¿no? No sabíamos lo que era una depresión. Y yo veía a María Alba a veces triste, pues a veces llorando. Hubo un día que yo ya verbalicé que ya no quería vivir. Pues ya fue el momento estrella. De esto ya se nos escapa de las manos. Se supone que yo me casaba con Álvaro para construir una familia y ser felices. No era capaz de conseguir eso que yo quería y claro, eso también hizo que la depresión seguramente fuera peor. El hombre con el que me había casado, además, cambió. Yo sentía que no me quería. Tuve que dejar el trabajo, tuve que dejar muchas horas por cuidarla a ella, pero no lo hacía por amor. Por eso ella no se sentía amada, porque yo no lo hacía por amor. Lo hice porque me tocaba. Era su marido y me tocaba. Y por eso, al cabo del tiempo, cuando le dieron de alta la depresión después de nueve años, entonces fue cuando ya está, María Alba ya está curada y ya me merezco ser feliz fuera de aquí, porque sé que ella no me lo va a poder dar o no me lo va a saber dar. Ya el amor se ha acabado y ya lo mejor es que para que los niños no sufran y nosotros dejemos de sufrir, cada uno pues vaya por su lado. Nos habían vendido una historia toda la vida de lo que era ser novios y casarse y fueron felices y comieron perdices y nos dimos cuenta, para nosotros en un momento pensamos que el matrimonio era un timo. Esto no es lo que nos habían vendido. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que nos invitaron a un retiro, a hacer un retiro, que nosotros nunca habíamos oído hablar de Proyecto Amor Conyugal. Nos vinimos con ninguna fe de arreglar nada porque pensábamos... Y con ninguna expectativa. Y además que se puede arreglar en un retiro de viernes por la tarde a domingo por la tarde que nosotros no hayamos sabido arreglar en un montón de años de matrimonio. Gracias a Dios tenía que ser en Málaga, porque nosotros el viernes nos queríamos ir ya. Nos encontramos en la habitación y dijimos, ¿qué estamos haciendo? O sea, nos largamos, no sirve para nada. Pero como teníamos el vuelo el domingo, pues nos tuvimos en queda. Claro, dijimos que vamos a tener que buscar un hotel, tal. Bueno, pues acabemos, ya que estamos. Tenemos pistas que nos hablan de cómo estamos amando. Nos estaban hablando un poco en chino, aparentemente cosas como muy bucólicas, pero dices, no la entendemos. O sea, para nosotros están hablando de un matrimonio, sí que es muy bonito, muy como Dios lo creo, pero ¿qué me estás contando? De hecho, fue muy gracioso porque los matrimonios que yo dan en el retiro se daban la mano, se miraban a los ojos, se sonreían, y yo le decía a María Alba, esto está preparado seguro, estos son actores o algo, digo, los matrimonios no se miran así, ni se cogen de la mano como, esto es falso seguro, ¿no? Y así empezamos el retiro, con el corazón cerrado y pensando que todo era una farsa. ¿Qué pasa el sábado que de ese corazón cerrado de repente se abre? Yo creo que es el hecho de comprender que no tienes ni idea de lo que es el matrimonio, que con el matrimonio puedes ser realmente feliz en la tierra. Lo que nos vende el mundo de ser feliz por ti mismo y empodérate y ser feliz tú, no, 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 es que yo voy a ser feliz, lo más feliz que pueda ser en el mundo, con mi marido al lado. Y en ese momento en el que yo vaya a renunciar a todo lo que yo quiero por mí, para mí, por mí, lo que hoy nos vende el mundo que tú, yo, me, mí, conmigo, cuando ese yo, me, mí, conmigo lo traduzca en que Álvaro sea feliz, el matrimonio empieza a cambiar. Me di cuenta de lo mal que lo había hecho todo, que había sido un desastre, que me había equivocado en todo, y que donde yo tenía mis criterios de esto tiene que ser así, porque tiene que ser así, resulta que era todo lo contrario, ¿no? Pero sí teníamos claro a dónde queríamos ir, que era nuestro objetivo principal, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues a empezar a construir lo que no estaba construido, con pequeños detalles, como un bebé. Pasito a pasito, tú tienes un bebé tirado en el suelo, que tiene que empezar a caminar, a correr, y te dicen que tiene que hacer la maratón. ¿Cómo empieza uno? Pues gateando. ¿Y cuáles son esos primeros pasos? Mira, por ejemplo, en casa nos levantamos, corriendo, niños al cole, todo tal, no sé qué, pues ya te levantas, y un detalle, levantarte y decirle buenos días a tu esposo, darle un beso. Un beso de cariño. Tener un pequeño momento para tu marido, para tu mujer, ¿no? ¿Estás bien? Sí. Pues venga, empezamos a correr todos, venga. Miras a los ojos cada mañana, ¿cuánto lo hacen los esposos? Nosotros no lo hacíamos nunca, con el trajín del trabajo y de todo, los niños, ¿no? Pues te miras a los ojos cinco segundos, aunque sea un beso, cualquier cosita, ¿no? Pues desde hacer yo la cama, cuando antes la hacía ella, cogerte la parte más pequeñita del pastel que queda, cuando los dos somos muy golosos, y te das cuenta que la otra persona empieza a apreciar eso. Porque lo que nos pasaba antes era que yo estaba mirando todo lo que hacía mal, y regodeándome en, mira qué desgraciada que soy, porque este hombre no me hace. En cambio de decir, oye, fíjate, pues me ha hecho esto. Y empezar a agradecerle también. Y a veces le digo, gracias porque sé que hoy habrás hecho algo que no me he dado cuenta. Algo nuevo, muchas cosas, ¿no? No tenemos ya un matrimonio perfecto, ni mucho menos. No lo somos, queda mucho por todo delante. Y vamos a seguir más. Y si estás bien, puedes ir siempre a mejor. O sea, es una cosa que no va a acabar nunca. Es una lucha constante, porque el matrimonio que no crece, decrece. O sea, el que no está luchando por su matrimonio, intentando hacerlo mejor cada día, quieras que no, va para abajo un poquito. En esos pequeños sacrificios de día a día es cuando realmente nos entregamos en matrimonio. Y cuando tú te sacrificas, tú eres feliz. Al principio no, la verdad, al principio no, porque cuesta, cuesta, es normal. Pero poco a poco te vas dando cuenta de que eso es lo que te hace feliz. Habrá días que será todo muy fácil y habrá días que sea horroroso. ¿Y de dónde sacas la fuerza en ese momento? Ahí está cuando entra Dios. El Señor poco a poco va poniendo esas gotitas de fuerza dentro de tu alma, dentro de tu corazón, para poder seguir adelante. Lo nuestro es un matrimonio y un matrimonio es un sacramento. Entonces, la fuerza del sacramento es la que nos da esa energía, esa fuerza para poder seguir adelante. O sea, que mediante vuestro sacramento tenéis como el superpoder de sobreponeros a eso. No lo podías haber dicho mejor. Es el superpoder de los matrimonios, el sacramento. Y cuando lo descubres, entonces ya no ves límite. Que además, con este superpoder, si nosotros en nuestro sacramento estamos bien, todo lo demás estará bien. Si lo importante para mí es María Alba y yo soy lo importante para ella, nuestros hijos serán felices, nuestros padres serán felices, nuestros amigos serán felices. Todo es como una bomba, ¿no? Y a partir de ahí tienes toda la onda. O sea, cuando tú realmente descubres lo que es el matrimonio, la belleza del matrimonio a través de Proyecto Amor Conyugal, quieres poder hacer que llegue a mucha más gente. ¿Y cómo haces que llegue a tanta gente? ¿Pones carteles por las calles? No, esto al final es el... Boca a oreja. Sí, el boca a oreja. Gente que nos ha visto y dice, eso que tienes en matrimonio lo quiero. ¿Qué habéis hecho? Pues hemos ido a Proyecto Amor Conyugal, un retiro de matrimonios, hacemos unas catequesis... Entonces, el boca a oreja, o sea, el ir viendo a matrimonios felices hace que la gente dice, lo quiero, porque la gente quiere ser feliz en el matrimonio, quiere luchar por su matrimonio, quiere entender lo que es el matrimonio, porque al final, Proyecto Amor Conyugal lo que hace es enseñarte lo que es el matrimonio y enseñarte que esta unión entre hombre y mujer es posible y es posible que sean felices. José Luis y Magui descubrieron algo bueno que mejoraba su propia vida y lo compartieron. La noticia llegó a Nacho y Silvia, Marino y Lorena, Álvaro y María Alba y lo compartieron. Si cada uno de ellos se le hubiera quedado para sí mismo, este Proyecto de Amor Conyugal jamás se habría expandido. Ahora es nuestro turno, porque esto es un trabajo en equipo y aquí no sobra a nadie. Si te ha gustado este capítulo, si te ha ayudado, cuéntalo, compártelo. No seas el último invitado a esta fiesta. Invita a otras personas a verlo. Gracias por sumarte al equipo de Hagan Lío con tu promoción y con tu donación. Gracias y que no pare esta fiesta. Gracias. 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 Gracias.